Ya vamos de regreso subiendo Bendito sea Dios, vamos subiendo y tenemos una sorpresa Tenemos una sorpresa, nuestro amigo Chuchito Morales Con el número 0012, se acaba de quedar, no aguantó los latigazos Pero aquí estamos, contentos y felices, como debe de ser Ahí lo tenemos, nuestro amigo Chuchito Morales, vámonos Vámonos, cierro compa, échale primo Ese es todo, échale, échale Y ahí lo tenemos, por respeto como lo hemos dicho Ya dice que se le acabó el poder, vámonos Y aquí tenemos, aquí tenemos del Tornos With Agual Ahí tenemos nuestro primazo, también sufriendo un poco Sufriendo, saludos primazo Ay que dale, no queda de otra Tenemos del Pinturas G3 Ahí lo tenemos del Tornos With Agual, Miguel With Agual Ahí tenemos, contentos y felices, vámonos Vierro mi niño, vierro Vamos a ver quienes van al frente Y aquí tenemos nuestro amigazo Nuestro primazo Adan Agual Hoy no se pudo, bendito sea Dios Hoy en Totaltepede, guerrero No se pudo, va cerca, va cerca Échale chamaco, vamos Dale chingao Y así es como lo vemos, nuestro amigo Adan Agual Directamente, ahí está Posición de águila cazadora, my friend A lo más Dándole con todo Y no va lejos Va a unos 300 metros del grupo Pero aquí lo tenemos Nuestro amigo Adan Agual Efectivamente Estamos hoy en la Gran Guerrera Ciclista Totaltepede Guerrero Vámonos Fierro Compa Y aquí tenemos a los demás competidores Aquí tenemos Ahí tenemos dos del equipo Agram X Ahí tenemos nuestro amigo Richie Richie Por Richie Por Ahí tenemos el equipo Abigail El amigo Chema Tenemos a Genaro Flores Tenemos a Javier Alvarado Tenemos a dos turis locos Dándole con todo Y aquí los tenemos A los chingones de chingones César Ixegual Del equipo Dicafrián también Feliz y contento Como debe de ser Allá al frente Va nuestro amigo Bernardo Colestepos Y va nuestro amigo Del equipo Arenas de Tlaxcala Ya casi tienen A nuestro amigo José Luis Soperanes Todavía les falta Les falta Se empieza a romper el grupo Se empieza a romper todo My friends Los tienen cerca 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 Ya casi los atraparon A José Luis Soperanes Y a Uriel Sarabia Gonzaga Si siguen jalando Así como van Los van a atrapar Los van a atrapar My friends Tan nomás Contentes y felices Ahí los tenemos Ahí tenemos el amigo Richie Porro Richie 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 Jalando del equipo Agram X Ahí tenemos nuestro amigo Chema Ahí los tenemos La gente chingona Ahí tenemos Nuestro amigo Del equipo De Cambrián Ahí lo tenemos Contente y feliz Dándole con todo Richie 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 Por Directamente de San Pablo Del Monte Claxcala Para todos ustedes Efectivamente ya lo más Chulada de imagen My friends Y ahí tenemos A su jefe Abasteciéndole Dándole lo último Lo último Lo último Estamos cerca Estamos cerca Ya la entrada De Tototepe de Guerrero Se hizo una fuga De nuestro amigo Nuestro primazo Uriel Sarabia Gonzaga Y ahí lo tenemos Richie 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 Dándole con todo Ahí lo tenemos El amigo Richie Richie Soltando los últimos Latigazos Richie Soltando el último Chingadazo Ya lo tenemos Nomás yo Y dijo Quiero darme Mis cinco minutos De fama Ya lo tenemos Richie Por Richie Richie San Pablo Del Monte Claxcala Vámonos al frente Vámonos Vámonos Porque ya se está terminando Esta gran carrera Ciclista Ahí tenemos A Bernardo Con el externo Verna Verna Ahí llevándole La mejor transmisión Para todos ustedes Ya no más Chulada de imagen Ahí le dijo Nuestro amigo José Luis Operanes ¿Sabes qué? Tú vete Tú vete Yo me reservo ¿Para qué? Para que a mí me lleven Si te llegan a alcanzar Ahorita les damos su memela Tú no te preocupes Pero tú vete Tú vete Y ahí lo tenemos El amigo de Venezuela Dándole con todo Dándole el amigo de Venezuela Nuestro amigo del equipo Di Cabrié Y ahí lo tenemos José Luis Operanes Esperando Esperando Nada más Así debe de ser Estratégicamente Ahí lo tenemos Bernardo Colextepos Berna 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 Esperándonos más La víctima Cazando a la víctima Cazando al venezolano Ya lo tenemos José Luis Operanes El rey de la Amisteka Este es un punto estratégico Y es lo que tienen que hacer Y ahí lo tenemos Felicidades Eres un chingón de chingones Miren nada más Ahí tenemos de la Clantes Pizza Y ahí lo tenemos Contentos y felices Ahí lo tenemos El amigo Bernardo Colextepos Berna Espera un tantito Espera un poco de paso Y ahí tenemos Y ahí tenemos el amigo Bernardo Colextepos Del equipo Pinturas G3 Ahí tenemos Al equipo Arenas de Tlaxcala Presente Presente Atlantes Pizza Y vámonos 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 Vamos a ver Nuestros amigos Uriel Sarabia Gonzaga Uriel Sarabia Gonzaga Escapado Escapado Uriel Uriel Nada más Chulada de imagen Para todos ustedes Estamos llevándoles Una transmisión Una transmisión No hay internet Pero son videos manuales Y ahí tenemos De los peligrosos Bernardo Colextepos Para todos ustedes Chulada de imagen My friends Miren nada más Este rodamiento De los peligrosos Pinturas G3 Presente Ahí tenemos Nuestro amigo Petlatzinguense De Atlantes Pizza Venezuela Venezuela Presente Vámonos 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 Y saben Que tienen que darle Con todo Lo tienen cerca Lo tienen cerca Nuestro amigo Nuestro amigo Uriel Sarabia Gonzaga Lo tienen cerca Y vámonos En la arena de Tlaxcala Ahí tenemos Nuestro amigo Venezolano Un mano a mano Codo a codo Hombro a hombro Como debe de ser Este es un exclusivo Para todos ustedes Hoy Viernes 27 27 de diciembre Despidiendo el año Con esta gran carrera ciclista Chulada de imagen Para todos ustedes My friend Este es algo muy interesante Ya no más Ahí tenemos De la arena de Tlaxcala Presente aquí Ahí tenemos Al venezolano Del equipo De Icafrién Bella imagen Para todos ustedes Y vámonos A la meta Si no Ya no vamos a grabar Nada Vámonos a la meta Vámonos a la meta My friend Vamos a ver Ya lo tiene cerca Nuestro amigo Uriel Saravia Gonzaga Cerca Cerca Pero no lo pueden agarrar Cerca Tan cerca Pero todavía Le faltan algunos metros Le faltan algunos metros Todavía Algunos kilómetros Ya lo tenemos Dándole Del equipo Crisa 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 Presente aquí Hoy en Totaltepede Guerrero Hoy viernes 27 de diciembre Quiere dejar una nueva historia Quiere Y se está preparando Para la reina De las turismeras La reina De las chingonas Allá Directamente Vámonos Fierro Hasta la meta Vámonos 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 a la meta Vámonos a la meta Vámonos Derecho 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 Vámonos Ahí tenemos Se la lleva Bernardo Colestepos Se la lleva Bernardo Segundo Petlalcingense Gana Bernardo Colestepos Gana Berna 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 Se lleva La gran carrera Ciclista A último Llega nuestro amigo Uriel Saravia Los escapados No sirvieron Ni modos Así me ves Ahí lo tenemos Bernardo 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 Colestepos Se lleva El primer lugar Bernardo Colestepos Se lleva El primer lugar Ese es el que había Reservado Ese es el que se había Reservado Y se acaba de ganar La gran carrera Ciclista Totoltepe de Guerrero Así es que Bernardo Bernardo Hacen una nueva historia No es que sea Increíble La cosa es Cuando te preparas Es lo que tienes que hacer Más Más Había escapado Y aquí tenemos Y aquí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Agro MX presente Y se le acaba de llevar Agro MX Así es que Sorpresa Sorpresa Mi niño Y seguimos El equipo Abigail 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 Le ganaron Le ganaron A José Luis Operanes Se había reservado Pero a último Le ganaron Le ganaron Así es que Felicidades Contentos y felices Bernardo Colextepos Hace historia Aquí en Totoltepe de Guerrero Bernardo Un veterano de guerra Ya lleva Tres primeros lugares Nuestro amigo Bernardo Colextepos Grabándoles aquí Para todos ustedes Él se venía reservando Bernardo Colextepos Del equipo Del equipo Pinturas Que tres Saludos Vámonos Vámonos Ahí viene Nuestro amigo Parece que es Nuestro amigo Actual Adam Actual Adam Adam Hoy no se pudo Hoy no se pudo Hoy no se pudo Mi primazo Adam Actual Contentos y felices Algo muy interesante Muy bonito Pero estamos contentos Y felices Porque así debe de ser Chulada Chulada De imagen Para todos ustedes Ahorita vamos a ver Nuestro amigo Berna 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 Acaba de ganar Mi amigo Bernardo Colext Segundo lugar El amigo José Luis Operanes Un chingón de chingones Nuestro amigo Bernardo Colextepos De los peligrosos Peligrosos Impresionante Mi niño Impresionante Saludos Saludos Primazo Saludos Ahí tenemos De los peligrosos Primo Saludos Saludos Y para López Camilla La verdad Muchísimas Pero muchísimas Gracias Aquí tenemos A los veteranos Ya Los veteranos De guerra Chulada Saludos Primazo Feliz Navidad Todo bien Gracias a Dios Estos guerreros Así es Que lugar agarraste Primero Nada más Primero Dice Cuantos años Quienes sentir Cruce nuestras fronteras 63 63 nada más De donde es usted San Martín Felicidades Felicidades Como debe de ser Un campeón Ahí está Saludos Amigos de los equipos Torpedos Dale primazo Feliz Navidad Quienes mandar un saludo Carmel Muchísimas gracias No es por presumir Pero en dos añitos Que llevamos transmitiendo Feliz Navidad Que tal Todo bien Gracias a Dios Quienes mandar un saludo Para mis paisanos Santaneros Para que se acercionen más Al deporte Ya está ¿Cuántos vemos? Ya lo vieron Primer lugar se llevó Ese ciclista Estos corredores 62 años Mi maipri 62 años Y ahí estamos Benditos a Dios Contentos y felices Estamos también disfrutando Y estamos haciendo Lo que nos gusta Hacer las transmisiones Ya los tenemos Los tenemos Estamos contentos y felices Ya lo escucharon Este es Play Turiloco Ya lo saben Play Turiloco Siempre en los mejores eventos Si Play Turiloco No viene una gran carrera No es carrera Así es que Saluditos para todos ustedes Vamos a buscar Vamos a buscar Nuestro amigo Bernardo Colextepos Para felicitarlo Así es que Saluditos para todos ustedes También Benditos a Dios Contentos y felices Haciendo el pronunciamiento Y allá viene otro guerrerito Vamos a ver Vamos a ver Estamos esperando La categoría libre Saluditos Saluditos para todos ustedes Y allá salió como una saeta Salió como una flecha Vamos a buscar A lo lejos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De la Clantispixas Falta la libre Falta la libre Y la ley Felicidades primo Eso es todo Ahí tenemos De la Clantispixas Los dos chingones Se nos escaparon Los dos chingones Se nos fueron Y ahí tenemos De la Clantispixas El amigo sonrisa El amigo Uriel Sarabia Primazo Felicidades chingados Gracias Una gran fuga Hicieron el uno dos Pero pues no se pudo ¿Verdad? Se pudo Al final Este equipo de campeón Pues trabajó muy bien Se trajeron a Fernando Kólex Y aquí en la llegada Fue un sprint muy cerrado Con Superanes Y pues al final Le ganó Hay que seguirle Eso es todo Pero hicieron un buen papel Chingados Claro que sí Pusieron el ritmo Pusieron el estilo La cadencia Y yo digo Que si rompimos un recuo Si lo rompimos Porque la neta Venían con todo Veníamos a un buen ritmo Digo Igual De mi parte Apenas estoy empezando Esta temporada Entonces digo Van buenas sensaciones Eso es todo Ahorita veníamos Echando flores El equipo Crisa Crisa San Luis Potosí Dios manda un saludo Un saludo carnal Pues un saludo Para toda la gente Que nos apoya Y pues aquí andamos Ya está El amigo sonrisas Felicidades Échale los kilos Y aquí estamos Contentos y felices Y aquí tenemos Aquí tenemos Los competidores A final de cuentas Felices Contentos Primazo Primazo Cansado Ya está Felicidades Órale Ahí está Ya tenemos Al Richie 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 Por Veíamos Como venía con todo Eso es todo Míralo Del equipo Agro MX Feliz y contento Como debe de ser Bendito sea Dios Primazo Felicidades ¿A quién le dedicas Este triunfo? A la familia Y al equipo Ya está De San Pablo del Monte Eso es todo Ya tenemos Nuestro amigo César Ixegual Del equipo Di Cabrián Contento y feliz Como debe ser Felicidades Primazo ¿A quién le dedicas Esta carrera? Ya terminamos El año casi Terminamos el 2019 Principalmente A mi familia Y a los patrocinadores Que he salido Pues nada más La carrera Estuvo muy dura Tocó batallar Desde el inicio Todavía estuvimos mal Pero gracias a mi compañero Obtuvimos un tercer lugar Ya está Felicidades Felicidades Ya tenemos Al venezolano Al chingones Allá de Guajunapa Ey primazo Felicidades Chinga ¿A quién le dedicas A hacer este triunfo tan chingón? Bueno nada Primeramente a Dios Siempre he dicho Sin él No podemos lograr nada ¿No? Y bueno A todas las personas La familia A todas las personas Que me están apoyando Allá en Tenazín A Charly A Bento A 13 personas Que es un otro juego Que le dan ánimo A uno estar aquí De verdad Todo eso Corrió bastante oro Se haría el ataque Desde el salir Desde el inicio Y bueno Ya cuando le entramos A la grava Un poquito difícil Porque se me fue El manurio hacia adelante Ya como que entré en poco gris Pero ya de retorno Me recuperé Y empecé Ya para el final Me la jugué Me la sé al final Bueno gracias Por un tercero ahí Que pues no es bueno Pero de nada Felicidades carnal Nos vemos en año nuevo Sale Échale los kilos Del equipo de Cabriol En Venezuela Presente Agüigüey.com Así es que Saluditos para todos ustedes Estamos Vamos a buscar Vamos a buscar Al chingón de chingones Hay que buscar Nuestro amigo Nuestro amigo Bernardo Colextepos ¿Dónde estarán? Ahí tenemos el equipo Vigail El equipo Vigail Presente Primo Chinga Feliz Navidad Primo Felicidades 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 Saluditos Que han culminado Su reclamiento No me cansaré De hablar No me cansaré De expresar De decir lo que siento Ya está Primo Aquí nos vemos Al chingón de chingones Feliz Navidad Primo A quien le quiere Dedicar esta gran carrera Chinga Nos acompañamos En la motocicleta Ya por ahí Nos andamos Estampando Gracias Con el automóvil Del amigo Jorge Ramírez Que iba rebasando Ya está Primo A Abigail Presente Sí Señor Amigail Presente Siempre Vente por acá Jerry Saluditos Saluditos Para todos Para que te conozca Muchísimas Pero muchísimas Felicidades Vamos a ver A chingones A nuestro amigo Bernardo Bernardo Aquí está En la peligrosa En la combi De los peligrosos Vamos a felicitarlo Véganse Antes de que nos vayamos En primer lugar Jerry quiero felicitarte De imagen Esta es la chingona De imagen Esta es la chingona Esta es la campeona My friend Esta es la campeona Y aquí estamos Felices y contentos Como debe de ser ¿Onta el campeón? ¿Onta el chingón? No Don La neta Te felicito Bernardo De todo corazón Ya llevas Tres primeros lugares Estoy cerrando bien El año Como se lo prometió A don Alejandro A don Israel Queremos cerrar Lo mejor posible El año Yo creo que Esta es la última carrera Que cerramos Y nada Nos preparamos Para el día primero Allá en En la colorada Esa va a ser Nuestra primera carrera El año Esperamos llegar Igualmente Con estas sensaciones Y con esta motivación ¿A qué le dedicas Este triunfo Primazo? Pues Primero que nada Este A mi Dios Padre Este A mi familia A mi esposa A mis hijos Obviamente A mi equipo Que sin ellos Yo sé que esto Para mí sería Si no imposible Mucho más complicado Este A los patrocinadores Que sin ellos Realmente No estaríamos Ahorita En estas competencias Y Nada Por favor Chequenle Por favorcito Están llegando Los que nos han traído Todas las competencias Que es parte fundamental De nuestro equipo A la afición Como es la carrera De Paclán 110 kilómetros De montaña Feliz Contento Sube y baja Sube y baja Como si Que subiéramos En el columpio Nunca pensé La verdad La verdad Que conozco Estaba aquí Tucho Morales Ante los grandes Soperanes De los mejores Ciclistas De la región Obviamente No está Ben y Lalo Pero sabía yo Que ya iba a ser Más complicado ganarla Ya en competencia Sentí las piernas Muy bien Vi que Que Chucho empezó Con malas pedaleadas Y fue donde aprovechamos Le entramos a la fuga Le entramos a la fuga Y me sentí Me sentí con la victoria Hasta que pasé A superándose la meta Es esto Chingola Chingola Estuvo muy poca contas Bueno Te hago la invitación Para el día primero Allá en Hueconapan Bueno En la Colorado Flight Turin Loco Va a llevar un mariachi Para los peligrosos Unas, dos o tres rolas Le vamos a invitar Un tequila Aquí al chofer Nada más Eso es al último Al final de la carrera Así es que Están invitados Salen Felicidades Los peligrosos Pinturas G3 Contentos y felices Ya nada más Ahí lo tenemos Primazo Primazo No 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 Miren nada más Miren nada más No Ahí está la hielera De los peligrosos No Cruz Cruz Luego vengo Luego vengo Luego vengo Primazo Saludos Saludos Primazo Tuviste una pequeña caída Pidiendo Si Fue un pequeño error Que yo cometí La verdad Yo Fue mi culpa Fue un error mío Y pues me costó La carrera Yo me sentía bien Veníamos trabajando aquí Con Verna Veníamos bien Con Miguel Pero como un error Nos costó la carrera Pero pues así es esto ¿No? Así es Parte del show Parte del show Ahora peligrosos Hay que echarle una porra Ya tres primero Ay cabrón Ya le costó ¿De verdad que sí o no? Mínimo Bueno A la de tres Una Sale A la porra A la vio Y a la vau Y a la vim bomba Verna Verna Ra 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 Es esto Ahora los peligrosos No A la de tres Una Dos Tres A la vio Y a la vau Y a la vim bomba Los peligrosos Los peligrosos Ra 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 Sale Primazo Dale Vince Nos vemos Verna Dale Ya estamos Así es que Ya lo vimos De verdad increíble Benditos y adiós Contentos y felices Esto es Esto es Nuestro amigo Bernardo Colex Uno de los ciclistas Más pocajontas Un veterano de guerra Pero la neta Un chico de chingones Así es que Saluditos para todos ustedes Esto es algo impresionante Esto es Playtour y Loco Llevándole la transmisión Para todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Dios siente Esto me los bendiga Hoy y siempre Con cualquiera de estos guerreros Así es que Ellos son unos ciclistas De pocajontas Y se están preparando Para la carrera de año nuevo Para la gran clave Este Bernardo Colex Es de la región de Cholula De San Diego Coachayota Pero él que nos cuente Él es De la familia De uno de los grandes también Que nos cuente Si es su papá Si es su tío Don Bernardo Colex A ver A ver